Hola, soy Ignacio Millán, soy ingeniero DevOps y de disponibilidad de sistemas y en este vídeo vamos a ver por qué podrías usar Helm para instalar tus aplicaciones en Kubernetes y las ventajas que tiene utilizar esta herramienta. El principal caso de uso es la instalación de aplicaciones de terceros. Verás que Helm tiene cientos de paquetes disponibles en su repositorio oficial listos para ser instalados en tu clúster con un solo comando. Estos paquetes son completamente personalizables de forma que lo puedes adaptar a tu entorno, a las particularidades de tu clúster o a tu caso de uso. Además cada vez más proveedores oficiales, los creadores de contenido original como pueden ser las empresas detrás de los desarrollos de bases de datos, de servidores web o de herramientas DevOps, se suman a la ola de publicar sus desarrollos directamente como paquetes de Helm para que puedan ser instalados automáticamente en cualquier clúster. De hecho se ha convertido en el estándar de facto para la distribución de aplicaciones en Kubernetes. Además todas estas aplicaciones al venir de los proveedores originales y a tener empresas detrás que se preocupan por estos desarrollos, van a estar siempre actualizadas a la última versión. Pero Helm no sirve sólo para instalar aplicaciones de terceros, sino que también puedes utilizarlo para gestionar tu propia aplicación y facilitar el discurso del ciclo de vida en tus aplicaciones. Para mí la principal ventaja es que te permite incluir todas las dependencias, ya sean bases de datos o servidores web o cualquier otro tipo de dependencia que puedan tener tus desarrollos. Esto se incluye en el mismo paquete y una vez se instale en cualquier otro clúster o en cualquier otro entorno va a llevar todas las dependencias consigo. Además Helm permite, como hemos dicho en la diapositiva anterior, personalizar los paquetes de forma que por ejemplo en tu caso de uso, en caso de flujo de ciclo de vida puedes personalizarlo para cada entorno. Puedes tener parámetros distintos cuando lo levantas en local que cuando levantas en un entorno de desarrollo o de producción. Otra de las mayores ventajas de Helm es su gestión de actualizaciones. Es un sistema muy simple. Helm incluye todos los despliegues automáticos y además almacena todas las versiones de tu aplicación en su base de datos. De forma que puedes hacer rollback de forma muy sencilla si un despliegue no funciona o si quieres volver a una versión anterior por cualquier razón. Todos los despliegues, como digo, son automáticos y con una sola línea. Por último, Helm te permite exportar de forma fácilmente tu aplicación e instalarla en otros clusters de otros equipos, de otros compañeros o distintos clusters de distintos entornos de forma sencilla. Y si te animas puedes compartirlo en sus repositorios oficiales. Hasta aquí el vídeo sobre las ventajas y por qué podrías usar Helm para gestionar tus aplicaciones en Kubernetes. Si quieres conocer más sobre esta herramienta y sus utilidades te invito a que pinches en este enlace para ir a Open Webinars.